Bueno, pues me voy a comprar el tanquecito Vale, y esto ya es ya boletos para entrar a la cárcel en este juego Tener el tanque ahí A ver si me llega ya El mensaje de que ya tengo el tanque por ahí Me va a apartar un poco que me va a dar a pillar ahí Me va a pillar el centorno Va a llegar a los sitios a más leche Ese centorno bonito bonito No Energy No Energy No Energy Depoyado Heje ¡Olé! Ya tengo el tanque por ahí. Toma por culo el coche. ¡Ey! ¡Hola! ¡Estás llegando a Pegasus de la gestión de la vida de la vida! ¿Cómo puedo ayudar? Entonces tu vehículo especialista está disponible para colección ahora mismo. ¡Espero que estás muy feliz, señora! ¡Estás llegando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo que sepas que ya me he comprado el tanque de millón y medio que tenía me quedo con 29.000 lo sé no 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 No, 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 no. No, 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 no. Y a la policía Otro terremoto en Nepal de 7 y pico No, no, hoy, hoy Si, si 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 Yétait Adiós. 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 Woohoo. Wow, it's such a rumor. Yo no pienso salir del puto tanque. Yepaaay. Woohoo. Vaya, está de nuevo el tanque, chaval. Jajaja. Vaya, está de nuevo el tanque, chaval. Jajaja. 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 Jaja. Jajaja. ¡Jajaja! Jajajaja. Tienes ganas de siempre la man favors con la cinta de ellos, entonces? Jajaja. A tomar por culo el tanque. Ahora lo vuelvo a pillar. Me mató la hostia, además. No mola ni nada el tanque, ¿sabes? Como veas, está aquí al lado el tanque. ¿Ves dónde tengo marcado? No la vamos a liar ni nada, ¿sabes? Súper, espera, Harto. Que me han puesto estrellas y me tengo que montar en el tanque. Tengo que llamar de nuevo a Pegasus. Tanque, tanque, levanta el vuelo, levanta, levanta. Y ahora marco de nuevo donde está. Está ahí donde he marcado ahora. Perdón. No, 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 no. 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 No. ¡Uf! Yo lo tengo también bastante jodidillo. ¡Ya me ha empezado a pitar esto! ¡Hala, hala! ¡Backflip! ¡Qué poquito le queda a este tanque, chaval! ¡Ah! 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 Tomar por culo de tanque de nuevo! Oh Hello you're through to Pegasus lifestyle management. How can I help? Thank you madam your specialist vehicle is now ready for you at our nearest pickup station Oh Juego coches de policía del fbi por todos lados Oh Que me acabo de pillar un tanque tío Jejeje Eh pero Que había ni un pelo dado por la cara además Eh Que tal Jejeje 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 Hola, hello there Oye Oye Jejeje Hehehe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera, espera, que estoy terminando... ...el ataque de bandas. Estoy acabándolo aquí. Vale, ataque de banda superado. 15 bajas, 10 con tiro a la cabeza. Pero... ¡Hostia, perdona, perdona! ¡Adiós! ¡Qué típico tuyo, llorito! ¡Papá! ¡Ey, men! ¡Jajajaja! ¡Apá! Te vas a comer aquí una tuna culatazas Hombre, hombre, que te va a matar Vale, vale Vale, vale En el streaming verás como has sido tú Pues posiblemente Porque yo ya te digo yo Vale Vale No, no, no Vale No, no, no. Quería la pasta, simplemente. Cinco mil moneditas, joder. No vienen bien ni nada, ¿sabes? Me puedes matar las veces que te dé la puta gana ya. Vale. Yo tranquilo que tampoco te mato. Tranquilo que no te mato. 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 Si. No te mato. Teo la mitad de la pasta Pillamos el insurgente Pues lo voy a ir pidiendo Parece que ya hemos enviado Creo que ya hemos enviado este vehículo a ti De una vez que ya hemos enviado este vehículo Y que ya hemos enviado el tiempo Y que ya hemos enviado el auto Y que ya hemos enviado este vehículo en esta o a mi piso Pues buscamos otra partida Si quieres Mola Yo he aleado a buscar nueva sesión